hoy vamos a ver masacre vamos a ver destrucción vamos a ver cómo mi oponente llora delante de mí en general bueno durante a lo mejor con el mismo más hoy también lloramos los dos tenemos aquí básicamente uno de los mazos por los cuales fue baneado en el estándar no es tan anterior por así decirlo pero sí que fue baneado porque tengo un montón de cosas a explicar estamos aquí en un momento de estándar no en el de historia estándar todo rebocado y bueno pues ese espejito espejito que eventos este para la gente que lo conozca solamente gran mucha gente lo conozca y aparte termina dentro de muy poquito que es básicamente un evento en el cual las cartas que están baneadas súper baneadas pues puedes jugarlas con un pequeño nerfe o unos pequeños algunas gigante en otras para destrozarlas literalmente igual que también pulsar todas las cartas que quieras todas todas las que quieras puedes usarlas así que hoy por menos vamos a ver que voy a jugar un mazo el cual es súper competitivo en competitivo entre comillas no porque no puedes jugarlo pero súper súper caro súper bien hecho y obviamente con tierras buenas por primera vez en mi vida ok así que oye pues no están nada mal tenemos aquí for colors omnan este mazo es asqueroso de hecho omnan este de aquí está una de cuatro demás que bueno da un poquito de asco un poquito y de grima se puede decir que fue baneado por culpa de sus habilidades y bueno del más gena que tenía alrededor ok por su bueno fue baneado una fue baneado 1 fue baneado un montón de cosas incluso el estilo de crecimiento también fue baneada ok sin embargo fue baneada en esta en su momento pero roto así que se cuenta como de historia no está como baneada por así decirlo nos ha contado por el mono en el evento como una carta baneada a la cual tengan que enerfear sin embargo aún así en esta también meter en este mazo el uro ok uno es de esa carta que bueno obviamente todo el mundo odia yo también yo siempre sigo mucho más de cruz hace que uno es mejor pero siempre sigo mucho más de cruz a por lo menos mis colores y pueden intentar meter el 1 el mismo mazo y no me deja no ser porque a mejor sí que siento que sigue baneado en el evento no tengo ni pura idea pero no me deja meter euro en este mazo por lo menos junto con bondad ok a lo mejor es muy fuerte no tengo ni idea el caso vamos a ver repasar un poquito lo que hace tenemos el omnan anterior londas original ok onda original por 4144 ahí mismo como está no ha cambiado nada tiene con él la campaña robaba una carta que era el otro y éste adivina uno ya está es el único cambio con nada ha sido las cartas bueno de las cartas que menos ha sido nerfeadas en mi opinión la que menos y es la que más obviamente sigue conservando su potencial porque es que el potencial no tenían cuando entró a la campaña talla sino cuando conseguimos pues encarnar varias tierras que entraban al campo de talla pues por eso en el más hallamos 4 fabel passage para meter tierras de saco y bueno luego sea mejor alguna cosita como espera de crecimiento para meter tierra de sobra o yo que sé cosas y básicamente cosas que son muy muy rotas aparte una serie que es muy fuerte tenemos en el mazo hacia allá que hace que cada que tú en el campo de talla sea una tierra si nosotros tenemos hacia allá allá en el campo de talla y metemos un y seguimos tenido en mesa cuenta como una tierra porque dice la vida de allá ok por 5 un xx donde aquí es la cantidad de bosques controladas y luego dice que todos los permanentes que contrast son bosques lo que dice criaturas las criaturas que no sean fichas que controlas ok por lo que metemos un bicho normal teniendo hacia allá y omnan en el campo de talla y salta al mismo trigger de una propia cuenta como un bosque que hay entre la campo de talla así que una sinergia muy muy potente y lo mismo el mazo asqueroso muy muy asqueroso vamos a jugarlo obviamente creo que va a ir bien la verdad creo que guardamos también contra masas muy asquerosos ejemplos está está oco o consiguen tocado bastante me decir que no pero bueno está ahí el chaval no más también es cierto está que más que más hay muchas cosas está eso está oro lo para que uno tampoco el nerfeado tanto yo diría que han dejado bastante poquito la verdad para lo que deberían haberlo nerfeado pero oye que tampoco está más también estará por ahí y uno dando por culo omnan más o también donna así que sean rivales también estarán por ahí y bueno generar con cada carta bañada pues imaginado un mazo más o un mazo por ejemplo los juegos a la invención te informan en estándar habrá algún más o por ahí que esté jugando los por ejemplo con los o con los planes walker o como nos jugaba antes con las esfinges habrá de todo un poco la verdad con carta bañada obviamente porque todo el mundo queremos jugar esas cartas bañadas pero habrá de todo en opinión de todos la verdad a ver si me da la mano en un momentito se olvida decir algo creo que no podemos guardar las copias queramos un doctor que queramos nos vamos a jugar todas las cartas son cartas que no que vengo a lo mejor no sé que se me olvida más eso cada una carta bañada se especifica tienen nervios y poco más poco más la verdad esta mano está muy bien de hecho lo que hace bajar la calidad ok sabéis que yo siempre bajo calidad para que me vaya mal ahora de grabar así que hoy es costumbre no está muy muy bien de ello tenemos un turno turno 12 turno 1 turno 2 muy muy potentes para hacer onda en turno 3 con la cobra claro está y bueno pues de hecho sería muy muy poderoso muy muy potente el turno sale el único putada ahora mismo es como yo considero este formato como si fueran modem entre comillas y no muy bien pero mejor para llenar porque sí que es cierto que es muy potente tiene cartas muy muy potentes las cuales y que hacen en páginas jugarlas y que por ejemplo esta mano veis que no está nada lenta tenemos en la mano los dos perritos tenemos luego cobrar el otro luego hacer tierra y luego tronar ok probamos tierra y bueno para partida y ya es la es el top ten ok es él es nada el top como está diciendo el top no hay por dónde cogerlo aquí lo único que sigue estoy pensando no creo tengo hacer así si tiene que hacerlo así la vida obviamente ya darle turno también vio al perrito y nada por el turno sigue turno ahora sí que tengo que pensarlo voy a bajar la cobra obviamente es decir de turno puede hacer fabel passage agregar 4 en la siguiente ahora mismo no me renta no me renta con una tierra normal agregaré maná y 40 telónas ok pero vamos contra una mono green de rampeo puede ser esto permite jugar dos tierras no si una buena el mono green no una especie de golgar y no de unidad tiene un push en la mano eso sí que lo estoy viendo la verdad por lo menos yo y la pregunta es que podemos hacer en gerenar a ver llegó a la cobra pastor que pase la vía cuba yo creo que me sigue rentando sin embargo sí que es cierto que me duele un poco no voy a pegar no pierdo nada por pegar y que remova adelante algún push todos muy aprende no tiene casi cartas en la mano y si me mata la cobra luego a la onda ya no puede hacer nada bueno aquí tiene que tener remover tiene que tener remover cierto es amable si bloquea no si se lo va a venir posible una espiral mi mano una espiral de crecimiento por lo que entre comillas puede que no bloquee ok siempre que bloquee esperando que juega la espiral entonces al fatal push sin embargo no tenerla por bueno estoy un poquito contra las cordas la verdad con el tema del bloqueo mi bicho no se muere y me da un poquito igual que me bloquee pero me gusta que tirar al push por menos aquí y que malgastar malgastar tampoco pero que gastar allá removan que es lo que yo no quiero que sólo haga por ejemplo la cobra del loto la verdad así está pensando así un poquito eso yo tampoco está nada mal lo pensé meter en el mazo lo que había muchas muchas opciones las cuales me convenía mucho más que te vi que este bicho ok por ejemplo eso cobra del loto es una opción que me conviene mucho más que la riada obviamente tengo que tengo no pero yo llevo yo llevo 4 y 4 la verdad salgan las que salgan son turnos muy muy potentes o que por ejemplo alumnas otro de medicina y medicina y 20 m 20 es de si de m 20 creo que es el otro ok es también muy potente porque cada vez que entre tierra acaba haciendo habilidades acabas bueno robando cartas y no contados en onda y hoy es que no está muy bien aparte con fall passage podemos incluso volver a hacerlo entre comillas duplicar no su habilidad que también viene genial ya y bueno en m20 también es cierto que no estaba el favel passage ok tan típico bueno es típico tener expansivas sin embargo obviamente como el fall passage no entraban enderezados que me parece raro yo yo creo que de verdad que tenía un push que tenía un fatal push porque en nuestro mantenimiento para la prioridad sin embargo bloqueo no parece que un grises ahora hecho una especie de farón para una especie de simulacro y no tenía fatal push bueno pues yo creo que sí la verdad aunque hay doble tierra juego lugar y dos cartas en la mano pueden ser por este compañía las dos o alguna de ellas perfectamente para una colecta company no sea raro no sea raro no más fácil roba cartas hace tres paros por 15 bueno turno extraño es muy bueno por si acaso me mata básicamente alguno y aquí no voy a complicar mucho la cabeza por el tema de que voy a hacer así cualquier color sería blanco en este caso blanco bueno blanco verde blanco verde rojo no motiva pero tengo a hacer bien blanco por aquí sacrifico y que es muy muy tonto este pedazo de combo el fabel pero sí que es cierto que si lo hago ahora puedo para el perrito para que pegue fuerte para peguen mucho más fuerte y ahora por la tierra que voy cuál es la pregunta por qué llanura de una tengo en la mano la única llena que llamó a por bosque en un poquito igual y que maten en esta extrema de rojo no rojo con otro agrega de verde no tiene mucha importancia para ver a también verde pero oye por qué no un gran en el campo de talla vino uno otra carta que es increíble y preguntas esto es elemental si es un perro elemental madre mía niño madre mía siempre que entre la otra alimentada por más estabilidad pues se va a quedar ahí me parece que me rentan mucho en el top pero de cuatro que no es una fuerte no muy muy rando la verdad muy muy rando no digo que nuestro no lo es la verdad porque obviamente un evento aquí no hay ninguna lista así que tú digas guau pues estos tier 1 en este evento y no es un evento que en verdad sé que cierto que he llegado tarde me gustaría cuando lo descubrí lo descubrí creo que fue hace unas horas básicamente me gustaría haberlo jugado más porque es un evento que permite guardo a las cartas permite por ejemplo que se pueda hacerme un mazo de marvel que se me gusta un montón marvel un amor o yo que sé hacer también como se llama la carta está que hay un combo que con artefactos que es de en su momento era de estándar también está en legacy pero bien hecho y bueno para hacer con históricos con el box en general de factos de coste muy bajo y jugar paradoxical no no por muy bien como era creo que de agua si no me acuerdo muy bien creo que la comparado si calin ya que será artefacto y una carta azul que por cuando te vuelve a la mano cual tiene un artefacto en roba x cartas y pues juega con un artefacto el cual es por cuatro de cada vez que bueno por tiene como no es una estornada nuestro muy rara tiene que cada vez que el robo carta perfecto vamos a agregar aquí no me acuerdo muy bien de lo que hacía este pero que tiene alguna sinergia no me acuerdo muy bien pero creo que tiene una sinergia con el tema de las tierras sé que con con fragmentados no fragmentados no pero con elementales y sé que tiene sinergia sin embargo no me acuerdo con qué más tenía a ver primera tierra de por ahora primera tierra en un flojito agrego por aquí maná maná que va a ser maná rojo lo que me conviene que hacía esto robaba carta no estamos promoviendo que hacía hacía o ganar cuatro vidas o regámaras o ganaba si han dado algunas viditas no creo que he hecho no me acuerdo muy bien la verdad el caso yo esto no puedo jugar como contraparte es una puntada un poquito grande pero bueno yo voy a esto para promenios hacer la habilidad así revelar una tierra iba al campo de talla la tierra de campo de talla no no creo muy bien realizar opción entra y nada entre tierra gramos seguimos viendo maná seguimos haciendo las habilidades seguimos este es lo que hicimos lo que hicimos lo que va diciendo era un combo me falta bueno claro negro no juego por el rojo mira porque no era eso no es una sinergia muy muy bruta que la de historia que era con su artefacto que permitiría pagar 50 vidas porque así te jugarás por ejemplo el chito ganamos una vida siguiente 2 4 6 en 4 8 12 4 8 16 32 64 y así constantemente en un turno o cogerá como una especie de storm no era un storm pero entre comillas no iba duplicando y a ti me ha cortado el de esto me gusta para cortar el combo no puedo guardar así pero bueno si puedo jugarlo para si revela una tierra tío alguna tierra ya sería la buenísima a ver hago daño igual a su fuerza voy a hacérselo aquí para hacer al hombre y el cambio ese que al fin al cabo que me da un poquito por culo y obviamente a campo de talla que me estás contando al campo de talla esto es de lo puesto de lo que yo no no voy a bastó vaya con el mapa este contador va a ir aquí porque no solamente una fuerte opción satán triggers a saco a casco porro agregó manás de sobra aquí bien me agregar no tiene mucha importancia yo no creo que puedo que no puedo seguir más el combo pero me ha gustado mucho y ahora en la fase del combate todo normal hombre todo normal aquí de tranquilo con 11 a la boca yo acabo de hacer el turno más grande que he hecho en mi vida y todo normal de hecho si tiene incluso una ira y barra la mesa me totalmente igual sin turno hago onda bajo tierra y sigo ahí sigo 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 porque no madre mía qué locura tío no entiendo por qué mañana en el mazo de este yo lo creo de todos que se más han sufrido el más atornado en pioneer cual lo físico salió una versión la cual fue súper potente que jugaba con un dan y nada te combaba y te combaba básicamente agregaba un montón de maná hacia una clase gigante hacia un montón de cosas y el mazo es era muy tonto era súper estúpido yo no entiendo no entiendo cómo sacaron la carta está encima en una expansión la cual se supone que puede bajar varias tierras en el turno como puede ser eso para el passage no lo entiendo si hay que entender lo vamos a ver algunas más hombres de uno de estos que nos de a jugar unas pocas de partidas ok por lo cual podemos probar más otras veces que queramos si podemos ganar las partidas que queramos como veis el más de una media parda hemos dado mucho miedo tanto cuando lo yo como jugando el oponente es de locos de loco el mato yo creo que eso es lo primero tú no tienes que ver más o menos que no te maten los bichos hoy tener suerte que no te maten y a partir de ahí en cuanto haces son nada y empiezas a hacer que salten los triggers de landfall es de allí no no hay de otra no hay otra teníamos esos filos de que tenemos aquí a la izquierda lo que no me acuerdo era legendaria sobre mostrar uno lo veo bien me queda la mano como contra moto con cajira cajira no sé que puede ser la verdad voy a hacer mulligan porque necesito creo que yo más rampeos sin embargo bueno está hasta esta mejor está la mano me quedarme la faltaría en general más el maná el plan no no en este caso tenemos tengo roca y también quitar esto de aquí pero para guay los nap o nad el fuerte mira la cagada verdad si le acabo de cagar la cual ganar la caga sí sí le acabo de cagar fuertemente porque no tenía que hacer no puedo guardar la pegada con como respiración cierto pero ya no es lo mismo ya no es mismo la verdad yo creo que es en cada una han ido subiendo el nivel y han llegado bueno en la que sea fight color será totalmente increíble esa carta yo no creo ni nivel la siquiera porque tiene que ser aquí te pillo aquí te mato aquí te pillo aquí te combo básicamente yo no creo que sea otra cosa pero de tres esta mano más o menos normalidad tenemos bueno tenemos mismo está muy bien pero no es súper poderoso sin embargo oye pues no está mal para cómo encontrar un mazo el cual pues con bastante más blanco en mi opinión creo que estuviendo ahí nosotros vamos más temor porque por lo que yo más tierra blanca pero más tierra en plantemur sin embargo hombre es otra versión de bueno de esto que si tú no voy a hacer una de cargarme a su arrecife despertado que es más bueno que genera un bicho que tiene mucho valor y yo voy a pegar así que trajear por mí no veo bien y no casi casi pero no arrecife despertadas eso es que como nada desde 4 el fuerte fuerte de verdad es que coma muy muy bien demasiado bien porque es que te permite poner todas las tierras que tienen el campo de talla imagina yo que sé que tiene todas recifes despertando en el campo de talla y por ejemplo tienes ondas y juegas 22 elementales en el mismo turno y al mejor pues poner el campo de talla tres tierras o que las tres tierras para hacer saltar el tigre del propio andar nada es muy tonto el mazo muy tonto el mazo muy tonto todo en general por ejemplo mirada eso doble de arrecife despertado se rampea a saco o sea por 400 y hoy pues no tiene como un manejo en esta cara en su momento en verdad porque alimentar es no juega un nat fue guay una si es cierto pero no juega al aún más solamente ok no va solamente a un antes es un mazo de alimentar el que está bueno diferente por esa carta obviamente no se juega en el mazo que yo estoy jugando a ver siempre menos que yo estoy jugando y bueno si llega de dos bloqueos y muy bien esta ha venido pero vale me parece bien supongo no falta en tierra estamos pillado en tierra tío y es la única putada que ve yo aquí de hecho lo que hacer es cargarme a este para que no se den más ventaja tiene turno mejor puede verse noche a la cabeza en la que pienso cierto es que ahora se los chavetas son cuatro años se va a 9 si no puedo hacer nada son cinco daños se va a 4 para que no cree que sería más ventaja tío con él con los despertados con este company muy buena carta pensaba en llevarla pero no me renta tanta verdad yo no de juego tantos costes bajos como puedes jugar un bajo elemental es normal corriente hay muy peligroso el recibe despertado porque te puedes de quedar ok te voy a acabar de quedando tú mismo y algo que mucha gente no ve pero si es cierto que te puede acabar de acabar dando de quedado literalmente de quedado ok es muy duro sea muy difícil porque a lo mejor vas a ganar seguramente en el momento que lo hagas sin embargo puede pasar puede que acabes de quedado con los arrecifes despertados y acumulas demasiados y es una opción para ganar nunca estaré más la verdad a mí si pensando en hacer por ejemplo sin el turno elementales elementales cajira ok también obtendrán ese bufo no está nada más si pega de cuatro veces entre el daño aunque tenga otro nada de la mano que está legendario lo que voy a intentar solamente es pero si lo puede matar solo a hostias como el hondad ok solo a daños de onda solo por verlo solo por ver si está y nada pues a ver yo que se sobre el almazón nada puede estar bien es que cometió fallo a veces tenga haberse hecho la cabeza sería más daño ahora mismo ok doble nada está muy bien el robo muy 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 bien y puede hacer lo que estaba diciendo antes y mi opinión yo bueno no andar de primeras normal y corriente si tengo la suerte de robar tierras y de turno y no he muerto en el intento importante y no he muerto en el intento puede que acabe sobreviviendo no me acaba de haber más romana no no bueno tampoco tampoco no simplemente de todo más que en el interior ahora que quieres conservar también el nuevo también el que estaba allá son cinco palos no es que no acuerdo muy bien si se cuenta el que ha entrado o no son cuatro para solamente fallo mío y mi gente y no puede ser el turno he hecho lo mejor si se vea con todo semana dará un poquito y robo tierra puedo tener letal en el turno ok algo pensado no que amplían tierras que es la putada muy grande que es lo que he visto pero hoy se puede intentar intentar de nuevo vuelve a hacer la vida puedo aparte alemán uno más para cada uno pegar en cada uno de 5 en 5 por 4 20 con 20 con que entre en tres elementos y la letal y no sé si tiene en él no sé si tiene ahora mismo la verdad no contaba muy bien y la campaña perfecto vuelven a saltar los tríguez madre mía pues no están además de la oponente no va enfocado solamente a una sin embargo no están además de un montón con tres viditas bueno esta talidad y yo creo que este de tan en libro que me mata pero aquí me mata a uno de ellos eso grande no puedo bloquear solo puede bloquear a uno de ellos vigilancia de prisa madre mía paso 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 no pues no puedo no puedo emitir una hostia idealmente con un bicho pero puedo bloquear y mata punto para que te aquí hemos llegado no pasa nada pasa nada muy guapo más al oponente me gusta un montón una temur que en vez de está enfocada a una como ya dicho está enfocada sobre todas las fragmentadas no alimentar es cojones que me confundo me gusta mucho y me gusta mucho el mazo del oponente la verdad me parece muy muy original también vamos a una partida más a ver qué tal como veis lo más aquí son súper potentes he visto que lo ponente por ejemplo ha agregado un montón de manera entre comillas que tenía acumulado como por ejemplo con las recifes que es otra manera de acumular maná no hace falta tampoco una manera con la boa bueno era era cobra con la cobra del loto y con bondad puedes también acumular maná en este caso rampearte permanentemente con los arrecifes y bueno pues pasa lo que habéis visto que lo ponente tenga un montón de tierras y empieza ahí a bajar alimentares de nada de 414 de tres en tres y bueno pues ocurren cosas tan tontas como esta canción increíbles pero en múligan necesito por menos maná maná que pueda jugar maná que pueda darme maná y estamos así que voy a quedar aquí la pregunta es que me quito que tierra me quito claro y también está porque al fin y al cabo es la tierra entre comillas que no tengo y voy a tener que sacrificar el intercomía del pasaje me duele me duele sí sí pero tendría que sacrificarlo ok y por tierra azul en este caso para poder jugarlo todo lo que tengo en la mano la parte de mazo está se debería robar muchas más tierras de las que roban lleva el mazo 60 cartas y 27 tierras que es algo o sea le acabo de caer completamente esto me pasa esto me pasa por que es eso el más allá un montón de tierras sobre todo eso para el tema del fruit pero no que a ver que eso no está ahí sin embargo sobre todo para nunca tener nunca falla un lantro y yo no me estoy robando casi ninguna tierra me parece raro pero es verdad no me estoy hablando casi ninguna tierra a ver saltar fría de ahí no lo no sepa que lo juega el gobierno pero haber jugado en este turno un don nació que falló que falló muy muy garrafal este turno un mona sigue turno como tengo un bicho de fuerza de cuatro más agregado en manas verde jugar una salla y a partir de ella el desmadre está asegurado sería ya bueno a mejor un jiki piensas ok pues mira puede que no consiga jugar no entre comillas no como bien dice puede que no haya jugado el turno anterior pero sin embargo este sí este va a caer y esto no se diga en el momento de vaya al botón no bueno es que tengo miedo a lo mejor que tenga un remoto para el que me pueda pillar bicho que haga cualquier cosita y me acabé matando es un miedo que tengo pero pero bueno voy a jugar un poquito con cuatro vidas y ya pegar yo no creo que me para bloquear la verdad me parecía muy muy extraño para hablar con este mato y tenemos suerte ni tú no puede hacer hacia allá hace que todo sea bosque agregar mucho manera y a lo mejor poder ganar la partida no tengo ni de abro puede que ganemos realmente con eso ok adelante sería en este caso por el contado ahí son 8 mucho daño pero tengo tengo que dejar que pase no voy a sacrificar pero por lo menos ahora mismo no muy buen robot yo ahora mismo sí señor pues nada la habilidad de ganar cuatro viditas topo ahí sacrificó a regómenos y el turno hacia nuevo lo que hacía robaba cartas no hacía cuatro palos a cada plan porque no me acuerdo no tengo ni pura ya no me acuerdo muy bien ya por tierra verde para tener que tapear el bicho para menos por lo menos quedarme bloqueando a ver que lo que hacía agregar mucho maná ok lo he captado 9 ahí salta nuevo porque es un bosque la o cuatro palos y se dopa bueno pues te sobra el bichito este el legendario es la puntada es legendario la chaya así que lo que me queda aquí es darle turno y pararme a bloquear es que en cada otra cosa no me queda que hacer para bloquear al fin y al cabo siguiente de barril adelante pero encontrarse en un bicho nuestra cuenta es en nuestra cuenta puede en el eta perfectamente y matarme en el turno pero no he echado cuentas la verdad será con esto bloqueo aquí bueno con esto lo que aquí que pega además en general concede bueno ahora siendo cuentas podría bloquear lo que pagaban de 2 me entraban 6 por 2 12 son razón dos años de cada vino no es 3 por 2 6 básicamente era habíamos nosotros la batida yo estaba un poquito inseguro porque ya muchos toques de frente yo digo me ponen los físicos echando humo vaya pero no es cierto que que esta atacación muy apresurado la verdad tiene para bloquear muy bien para bloquear y no morirme el turno que además bastante vidas y de turno con pegar con la chaya y algunas cositas más en la letal así que oye pues ahí lo tenemos el mazo el cual más asco ahora el cual yo recomiendo más jugar en este evento porque para mí es que es el mazo es casi imbatible entre conmigo aquí el nivel sube más obviamente porque esos son mazos los cuales tú puedes meter es cualquier carta tanto histórico como de estándar y pues cualquier carta baneada y todas las cartas que tú quieras lo tiene todo disponible ya no es que no tengas pul lo tienes todo lo que quieras así que obviamente aquí el nivel sube sin embargo este mazo lo recomiendo un montón lo dejaré en la descripción por si quieres jugarlo lo que queda de evento por desgracia ya mismo se va a acabar dentro de tres horas y 50 minutos y nada pues básicamente hoy te ha gustado suscríbete daré mucho más vídeo y al canal y me alegro mucho de que hoy el vídeo en general el vídeo me haya ido bien ok estaba revisando algunas cositas del tema de la ram he modificado algunas cosas y creo que se ha notado porque ha ido mejor ok el vídeo y en apoyo soy muy contento de ello no tengo mucho más que decir y no tenemos el siguiente vídeo con este ministro aquí adiós